Música Una dosis de vida, de frente a frente, de cerca fue la tal Un soplo de energía, un gris escondida en esta ciudad Te lo digo yo, que tengo experiencia En esto de amar Te lo digo yo, que nunca me faltan las maneras de soñar Guardando tus latidos, por si quieres regresar He inventado melodías para que puedas cantar Voy abriendo mis sentidos, me falta tu mirar Que la vida es más sencilla Sin miedo a volar Sin miedo a volar Te lo digo yo, que no me faltan las maneras de soñar Y si me desvazas, soy la tendencia Te lo digo yo, que vuelvo en mi boca Sin miedo a volar Sin miedo a volar Y si quieres volar Y si quieres volar Voy guardando tus latidos, por si quieres regresar Sin miedo a volar Me he inventado una melodía Y si quieres regresar Sin miedo a volar Miedo a enamorar Una luz que se brilla Llegó frente a frente Desafiando el ar Un sopro de energía Tu risa escondida En esta ciudad ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!